Amigos, buenos días, ¿cómo están? Hace mucho que no me reportaba, pero me di a la tarea de descansar porque fueron tres meses muy locos, pero ya estamos de vuelta y les quiero contar que mañana Luis Arturo se va a unir a la venta de tamalitos chidos, entonces vamos a estar mañana desde las 2 de la tarde ahorita les pongo el flyer, les pongo la invitación para verlos ahí mañana, vamos a estar vendiendo tamalitos tamalitos chidos, para que los prueben, para que conozcan al huerejo y para que estén ahí con nosotros en la vendimia ¡Qué padre! ¡Qué padre amigos! Ya los extrañaba, pero ahora sí ya voy y me voy a quedar aquí más tiempo para verlos ¡Bonito día! Hola Pichito, ¿cómo te encuentras hoy? Yo muy bien, ¿qué tal tú? Bien Pichito, invitándote mañana haremos un en vivo a las 2 de la tarde acompañando a Daniela Parra porque ella hizo una cordial invitación a todos los que quieran llegar a la vendimia de tamalitos chidos estará acompañada con la persona que ganó en el canal de las estrellas ¡Ah! Ahí nos vemos Jan Jan, muchas felicidades Daniela Parra y los esperamos a todos Mañana, recuerden, a partir de las 2 en punto, las locuras de Jan Jan hará en vivo ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!